Hola, soy Carolina Curti, artista plástica, profesora del staff de Fusión Crear y les doy la bienvenida a mi taller para iniciar juntos una nueva obra. En este caso vamos a trabajar con acrílico, un poco diluido, vamos a hacer un paisaje abstracto, vamos a hacer algo sin pensar, como siempre, no con una idea ya establecida, preestablecida, sino que vamos a ir viendo a través de la mancha que es lo que surge. Así que bueno, vamos a trabajar con una paleta de colores bastante neutra, no vamos a ser tan estudiantes, aunque después si la obra me lo pide, le voy a agregar color. Sí vamos a trabajar con técnica mixta, quiere decir que vamos a mezclar algunos materiales. Ya les dije que vamos a trabajar con un acrílico bastante diluido, un poco de pintura fáltica también diluida y probablemente algún aerosol metalizado, como para darle un toque dorado o plateado. No ya como en la otra presentación que fue con dorado a la hoja, en este caso vamos a hacer ese metal con aerosol. Bueno, vamos a trabajar entonces. Bueno, vamos a trabajar con el soporte en posición horizontal porque va a haber bastante, va a estar bastante líquido el acrílico. Entonces, primero vamos a trabajar para que no chorree en posición horizontal. Vamos a humedecer el soporte. Saben que yo siempre lo humedezco o lo sello. Se puede sellar con barniz diluyente, o sea con barniz acrílico o con un sellador de pared para que la materia corra más fácil y que no se seque tan rápido. Bueno, en este caso lo humedezco lo humedezco y voy a trabajar entonces con, en lugar de negro voy a trabajar con gris de paint. Vamos a trabajar con gris de paint. Yo el gris de paint lo tengo acá preparadito, use gris de paint y el diluyente que sería acrílico, perdón, barniz acrílico diluyente, barniz, barniz para acrílico. Bien, entonces vamos a tirar un poco, no es tan, tan, tan líquido, pero lo vamos a desparramar y voy a formar la primer mancha y ahora la vamos a desparramar con o bien una pinceleta, que podemos trabajar con una pinceleta o con una espátula. En este caso voy a usar una espátula de plástico. Vamos a desparramarla. Fíjense que al tener el barniz ya me lo hace transparente al acrílico, no lo deja tan espeso. Es justamente lo que yo quiero lograr. Esas transparencias, no quiero que la pintura quede tan cubritiva, quiero trabajar más vale con transparencia. Bueno, acá entonces estoy desparramando la primer mancha que es la oscura. Yo siempre hago hincapié que tenemos que trabajar con tres valores como mínimo, un valor bajo, un valor medio y un valor alto. ¿Para qué? Para lograr esas oscuridades y luces en la obra, para que no quede tan monótona. Bueno, como valor bajo no estoy usando el negro, estoy usando el gris de pain. Es un valor frío, por lo tanto el comienzo de mi obra está dentro de las paletas frías. Bueno, acá me gusta como está quedando. Ahí vamos. Bueno, ahora voy a usar el amarillo Nápoles, también diluido en barniz diluyente. Y voy a empezar a ubicarlo en algunas zonas y voy a lograr justamente esas transparencias como con el gris de pain. Voy a usar la misma pinceleta y lo vamos a empezar a desparramar. Como el gris de pain aún está, no está seco, se me van a empezar a mezclar. Y ahí es donde empiezo a obtener esas combinaciones, esas justamente transparencias que a mí me interesan. Por ahí va, el amarillo se puede llegar a convertir en verde. Ahí vamos. Espero que se pueda observar bien, al no estar en vertical, que puedan tener, puedan apreciar bien la mancha. Esto se hace muy suave, muy como acariciando la obra, para desparramar la pintura y tratar de no mezclarla tanto. Que se vayan formando estructuras. Acá podemos usar los elementos que tengamos. Tengo esta paleta, si ustedes tienen alguna paleta dentada, les va a marcar ya al ir pasándola, van a ir obteniendo también una textura. Entonces ya tengo el valor oscuro, o sea, el valor bien bajo con el gris de pain y un valor claro, un valor alto con el amarillo nápoles. ¿Qué voy a usar como un valor intermedio? Bueno, voy a usar la pintura asfáltica, también diluida. ¿Qué pasa? La pintura asfáltica con el agua del acrílico, va a empezar a reaccionar y voy a obtener otras texturas. Vamos a hacer eso ahora. Bueno, ahora voy a desparramar un poquito la pintura asfáltica con diluida. Voy a desparramar. Voy a tomar... Acá me está quedando bien oscuro. Ahora después voy a tratar de... que se tome un tono intermedio. Estoy usando estos rodillitos que son texturadores justamente porque quiero que aparezcan ya texturas en el trabajo. Fíjense que empiezan a aparecer texturas. Ahí está. Ahora lo vamos a mover un poco. Ahí me está gustando. Ahí va. Perfecto. Voy a cambiar el texturador. Voy a buscar estos retachitos que me encantan. Lo voy a desparramar. Si veo que tengo demasiado pintura asfáltica, la saco. ¿Ven? Ahí está. Y eso lo puedo levantar con... con un papel. Ahí está. Vamos a trabajar también con espátula de goma. Vamos a lograr otras... texturas, otros grafismos. Miren. Ahí empiezo a trabajar... Estas estructuras. Estas estructuras. ¿Ven? Ahí va. Ahí está. Logro que el acrílico se vaya abriendo justamente porque hay una mezcla de agua y de thinner. Entonces, el acrílico se abre. Ahí, ¿ven? Ahí se abrió. Y ahora voy a secar un poco lo que no quiero. Por ejemplo, acá levanto. Acá levanto. Al ir usando papel, también lo que logro es otra textura. Voy logrando distintas texturas en la obra que las enriquecen. Ahí está. Y así sigo. Ahora después, una vez que esto se seca un poco, lo paro y ahí empezamos a trabajar en vertical para ir viendo qué rescato de esta mancha para transformarlo en un paisaje. Bueno, en vertical ya nos damos cuenta más o menos qué es lo que ha quedado, qué es lo que se va viendo en la mancha. Cuando yo les digo viendo en la mancha, lo que tenemos que hacer es empezar a aprender a observar, a encontrar algo en esa mancha que hemos hecho. Y lo que a mí se me aparece es como si fuera una ciudad atrás. Tengo como edificios. Y estas manchas que tengo acá me dan la sensación de arboleda. Entonces voy a empezar a marcar un poco esa arboleda, como para ir dándole ya una idea de figura. Voy a tomar estos lapicitos que son de goma y vamos a empezar a marcar algo de estos árboles. Entonces, muy simples, sin mucho detalle, la idea es dar la sensación, pero no hacer un dibujo de un parque. Yo acá estoy dando la sensación de que hay árboles. Estoy haciendo esas ramitas que salen. Vamos trabajando. Esas manchitas, de paso, las aclaro un poco, si no me gustan, si están demasiado oscuras. Bien, entonces, lo que está atrás me gusta como está. No lo voy a tocar mucho. Trabajo un poquito más con esto. Me gustan estas manchas que puedo ir trabajando acá, haciendo algún tipo más de texturas, de grafismos. Si quedó un poco todavía el acrílico húmedo, puedo trabajarlas un poquito más. La verdad que me está gustando lo que veo. No voy a cargar mucho. La idea es no cargar, sino que sea algo sutil, algo que quede lindo, delicado. Lo voy a alejar un poquito. Bien. Perfecto. Esto, que se logró acá, estas texturas, se hicieron con el papel. Vieron que, les digo, voy a ir secando lo que me sobra de agua, de acrílico o de la misma pintura asfáltica. Y el papel, al levantarlo, me va dejando esa textura. Eso mismo puedo hacer con el metal, es decir, con el aerosol dorado o plateado. Voy a ver con qué aerosol trabajo. Quizás trabaje con un dorado, porque últimamente estoy haciendo toda una serie de metalizados y lo que estoy trabajando es con el dorado a la hoja, con foil dorado. Entonces, bueno, probablemente ahora use un dorado también en aerosol o cobre. Vamos a ver. Y si no, un plateado. Bueno, me gusta lo que veo. Si quiero resaltar un poco algo, puedo también usar, recuerden, la carbonilla. Pero sería lo mejor cargar. No quiero remarcar los edificios de atrás, los que yo veo como edificios. No tengo ganas de hacer algo demasiado detallado. Más vale que quede para que el espectador se crea su propia historia. Entonces, si yo le doy demasiada información, le estoy diciendo qué es lo que yo veo. Y la única información que voy a dar es este bosque y nada más. El resto que quede en la historia de cada espectador. Bien, voy a ver en qué partes le puedo agregar ese dorado o plateado. Y ya con eso la terminamos. Miren que es un trabajo muy simple, rápido. Fíjense que yo no... Es casi el tiempo de grabación. Es casi el tiempo del trabajo realizado en la obra. Es muy rápido. Lo que tenemos que tener en cuenta es saber cuándo parar. No continuar. Porque sí, uno se embala, quiere empezar a levantar y por ahí se sobrecarga. Entonces, tranquilo. Vamos a ir dándole tiempo a la pintura que ella nos vaya hablando y diciendo qué agrego y qué saco. Bueno, para usar el aerosol en más caro un poco la obra, porque no quiero que me manche todo. Entonces, voy a colocar el aerosol en una franja nada más. En una parte de la obra. Me voy a correr como supa que soy lo que está del otro lado. Vamos a ver. Saco. Ahí. Ahí está. Vamos a sacar así. No se me manche nada. Y vamos... Acá estuve levantando pintura, pero no importa. Ahí está. No hay problema. Voy a usar un pedacito de este mismo papel. Y puedo levantar un poco el aerosol. Listo. Lo vamos a dejar ahí. Y arriba, como no es oro, sino que es bronce, no va a resaltar tanto, es decir, no va a brillar tanto. Entonces, justamente es lo que quiero. No quiero que sea tan chocante ese metal. Entonces, con el bronce me queda un poquitito más apagado. Puedo hacerle otra acá o atravesado. Le puedo hacer otra sección, otra estructura en esta parte. Entonces, vamos a ver. Lo voy a hacer vertical, igual que aquel. Vamos a hacerle... Listo. Ahí. Y ahí. Perfecto. Ya está. No voy a hacer nada más. Dejo que se seque y barnizo. Hasta acá llegó la hora. Simple. Una hora rápida. Y sin pensarla. Es decir, trabajar la mancha y después encontrar dentro de la mancha que puedo rescatar. Acá se me salió bastante. Voy a ver si le puedo agregar algo, porque no me gusta tan levantado. Eso es lo que tendría que arreglar. El resto me encanta. Está bárbaro. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado. Y les comento que a partir de noviembre voy a estar dando un taller de este tipo de trabajos. Es decir, trabajando paisajes desde la mancha. Paisajes abstractos. Entonces, si les interesa, los invito a que vean mis redes donde voy a estar publicando el día, la hora y el tiempo de duración de este taller, que lo más probable es que sea a partir de noviembre. Entonces, entren a mis redes sociales, carolinacurti-arte en Instagram, carolinacurti en Facebook o www.carolinacurti.com.ar en mi página web donde pueden ver todas mis obras. Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo mes con otro trabajo. Gracias. 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 Gracias.